Bienvenidos, esto es Todo por Temerlane TVN Ay Celeste, regálame un sol De Temerlane, de Temerlane, Juan Ignacio Dinero Estaba pidiendo pista, estaba llenando formulario para ver si era el gol Había tenido 5, no había podido contra Aichuk minutos antes Sin embargo el centro vino del sector derecho Ante ese palanquero y a toda la defensa Duitativa de Sarmiento, lo hizo Juan Ignacio Dinero Que dominó a Aichuk, le dijo no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Aquello, gritando, lo hizo Dinero Que se metió trepándose en las alturas En la noche del sur del Gran Buenos Aires Frentazo directo contra el arco De las vías para darle a Temerlane la ventaja Para darle a Temerlane El gol que merecía hartamente en el primer tiempo Juan Ignacio Dinero Dice que Temerlane gana 1 a 0 sobre Sarmiento Ay Celeste, regálame un sol La gloria, saca Roseli de cabeza La Wanda Temerlane Gol está para Salina Salino para Sambuesa La Robbier Derivor Gerveg Y pica Sambuesa, pica Sambuesa Dá Cela Canto gol, 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 caldo gol, canto gol ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, Pude! ¡Qué pedazo de gol, Zambuesa, te mandaste! Había jugado un primer tiempo tremendo, Fabián Zambuesa. El cansancio le fue ganando la claridad mental y futbolística en el segundo tiempo. Sin embargo, Gerbeck aguantó la pelota. El contragolpe notable, el pase preciso para Zambuesa que lo miró al arquero fijo. Y una baselera, un toque sutil, un cuadro de Picasso, un poma de Cortázar. El gol de Fabián Zambuesa por encima del cuerpo de Lucas Hitchuk para que reviente el estadio de Rangere. En un solo grito, Temperley, Temperley, que gana, que liquida el partido 2 a 0. Lo hizo Fabián Zambuesa, un soberbio gol del número 10 Celeste. ¡Hasta acá! Todo por Temperley TV. ¡Gracias!